Ya estos fierros van andando y mi corazón está saltando porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo respirar adentro y hondo, alegrías del corazón. Y no me digas pobre por ir viajando aquí, no ves que estoy contento, no ves que voy feliz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.